Yo que por amor voy a estar mi vida, hoy solo me toca sufrir Tengo una pasión, pero que es prohibida, porque yo tan pobre nací ¿Qué culpa tengo yo de ser humilde? La amo y no la puedo conseguir Si quiero darle amor, ¿por qué pregunto Dios? Me niega del derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro, por quien siempre lloro, no me puede ver Ella vive en la riqueza, y yo en la pobreza, y no puede ser Ella dice que me ama, pero que a sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no mando nada, que un muchacho pobre no tiene corazón Yo que por amor voy a estar mi vida, hoy solo me toca sufrir Tengo una pasión, pero que es prohibida, porque yo tan pobre nací ¿Qué culpa tengo yo de ser humilde? La amo y no la puedo conseguir Si quiero darle amor, porque pregunto Dios, me niega del derecho a ser feliz La mujer que tanto adoro, por quien siempre lloro, no me puede ver Ella vive en la riqueza, y yo en la pobreza, y no puede ser Ella dice que me ama, pero que a sus padres no quieren nuestra unión Dicen que no mando nada, que un muchacho pobre no tiene corazón Dicen que no mando nada, que un muchacho pobre no tiene corazón Dicen que no mando nada, que un muchacho pobre no tiene corazón ¡Gracias!